¿Crees que hubiera sido diferente si lo descubriamos antes? Conozco a Tim Roth en Cannes y cuando me pregunta cuál es mi siguiente proyecto y le cuento de la enfermera me dice cámbialo a un hombre y yo lo hago y pues no pude rechazar esa oferta de trabajar con uno de mis actores favoritos y más admirados y escribí el papel a la medida de Tim Roth y escribí y filmé el estudio de personaje más complejo posible a nivel psicológico y emocional. aprovechando que tenía un actor de su nivel. ¿Tienes que ir a los funerales de los pacientes? A veces, sí. Solo quiero preguntarte algunas preguntas sobre mi madre. Lo siento. Hay una reflexión sobre cómo ese final de vida, si bien es inevitable, puede ser menos doloroso, puede ser más digno. Entonces, la película también es un reconocimiento hacia el trabajo de los enfermeros. Constantemente se reconoce el trabajo de doctores, doctoras y no de los enfermeros. Busco siempre tocar temas muy universales que me interesan mucho y me importan y me ocupan y preocupan del mismo modo que al público, que a cientos de miles o millones de personas. temas medulares a los que no podemos escapar y que queremos que en la medida que entendemos mejor la vida puede ser mejor también. Por ese lado, mi cine es muy positivo.